Estamos felices de que haya un compromiso concreto y una fecha. Los proyectos se van a convocar antes del viernes. Nos parece importante también decir que aquí no estamos todas las organizaciones LGBT y que entonces en los próximos días, por vía de nuestras páginas en Facebook, vamos a estar convocando abiertamente a todas las organizaciones y activistas LGBT para que podamos discutir y dar observaciones a estos proyectos. Es muy importante recalcar para las organizaciones sociales que se van a convocar sociedades de convivencia y uniones de hecho de aquí al viernes. Pero hay un proceso de trabajo de un texto sustitutivo y ese texto requiere de observaciones de nuestras organizaciones.